¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de la segunda temporada de Isekai Maouto Shokan Shoujo no Dorei Majutsu. Mi versión del capítulo dura 24 minutos con 5 segundos, quiero que tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo sin mayor problema. Y bueno gente, hace unos cuantos días atrás volví a ver la primera temporada para estar fresco porque realmente había pasado un tiempo largo desde la primera. Realmente disfruté mucho más ver dicha temporada de corrido que en su momento semanalmente con las video reacciones. Y bueno, teniendo todo fresco en la cabeza, hubo sobre todo en los últimos dos capítulos algo que definitivamente me problematiza en cuanto a Alicia y a Edelgard. En cuanto a Alicia es básicamente lo poco justificable de su motivación, si bien intentamos hacer un paralelo con Diablo, o mejor dicho, su yo original humano y su pasado. Un paralelo que si bien entendía que quisieron llegar, no justifica ni de cerca lo suficiente. Si me lo preguntan a mí. Y después tenemos a Edelgard, que ni bien terminamos de revivir, como lo quieran llamar, a Clem, ya me olvidé como apodábamos a la mini reina demonio. Ni bien la terminamos de invocar, la intentó proteger dado que a los ojos de aquel guardián compañero de previos reyes demonios era una especie de revivir o invocación incompleta. La intentó proteger en dicha instancia, pero estuvo de acuerdo en cuanto a Alicia le propuso hacer algo feo como lo que vimos que le hicieron a Rem para que obtenga un despertar completo. Algo se contradice mucho allí, onda. La proteges en ese estado, pero luego estás de acuerdo en hacerle algo así, onda. Yo que, no sé, me parece cuestionable el hecho de que sigamos aceptando mantenerla de nuestro lado, ¿no? Onda, no me malentiendan, me encanta el diseño de Edelgard, es divertida dentro de todo, tiene una forma de hablar bastante particular. Me gusta mucho su diseño, pero ese aspecto me problematiza. Disculpen si no me pude explicar lo suficientemente bien. Y bueno, no tengo mucho más que decir, gente. Esta temporada va a ser corta, 10 capítulos. Wow, espero que no por eso lo que sea que vayamos a adaptar sea rulleado, recortado, apurado, porque sería una decepción. Y bueno, tenemos cambio de estudio. Lo único que pido es que podamos mantener de calidad lo que ya conocíamos como fanservice. Espero que, cuando menos, los Opais de Xera sean tan rebotines, tengan tanta movilidad como en la primera temporada. Es lo que más espero, realmente. El resto es como que me puedo bancar casi cualquier cosa menos una adaptación super rulleada. Si se pone super rulleada, cosa que no se entiende un carajo, y tiene una ejecución o venda, ahí sí, probablemente lo deje. Pero bueno, veamos qué sale de esto, gente. Se ve en la imagen promocional varias nuevas waifus. No sé qué temática vayamos a abordar, pero siendo que tenemos a Clem, Cleb, como la quieran llamar a la reina demonio entre nosotros, no sería nada raro que ella sea el objetivo de muchas personas que la quieran eliminar o utilizar. En fin, gente, sincronícense conmigo. Estoy usando la versión, onda, que conseguí en Nia Torrents del fansub, subs, please. Los subtítulos en español después los consigo por otro lado, los que van a ver aquí, no hay drama. Pero a lo que voy es que no sé si mi versión es una con o sin censura. No sé si hay una versión sin censura. Digo esto, ¿por qué? Porque la primera temporada tenía una versión censurada, que en realidad la censuraba Crunchyroll mismo. Y tenías una versión no censurada, que era la que originalmente salía en televisión. No es porque particularmente quiero creer que fuera de ATX o qué sé yo qué. No, simplemente la censuraba Crunchy. Y me preocupa que hagan lo mismo esta temporada, pero de momento no se ha dicho ni sé nada. Simplemente vi el capítulo, lo conseguí y aquí estoy. Por ende, bueno, veamos este primer capítulo con la versión que tengo. Si de ahora en más hay algo así y después por internet me entero y lo confirmo, ok. De ahí en más vemos una sin censura. Pero por ahora es la que tengo, es la que hay. Y bueno, es lo que hay. Sincronícense conmigo, gente. Estamos comenzando. Apoyen este video con su like, por favor. Si no vieron la primera temporada conmigo, busquen entre las playlists de mi canal. Está ahí, los invito a hacerlo, sería genial. Y bueno, sincronícense. Empezamos en... Tres, dos, uno... Y... Play. ¡Qué buen par de piernas, señores! ¡Woo! Esa es una forma de empezar. Ok. Doble waifus capando de qué. ¿Estamos en aquel bosque? ¿Qué? No, qué desperdicio de waifu. ¿Qué? Wait. Oh, la persona que las persigue. Ok. La, el, lo que sea que es. Decime que no está mu... Oh, qué piernas, Dios mío. Que no está muerta la otra waifu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O es algún hegizo, por cierto. Oh, qué énfasis. Definitivamente. Está invocando lo mismo, de nuevo. Ok, no. Eso es otra cosa. Bueno, alguien dijo tentáculos. No soy fan de los tentáculos, pero bueno. No, qué desperdicio. Ok. Oh, my God. No me disgusta el fanservice, pero me siento mal por la waifu. ¿Habilidad? Ok. Ese no es Dios, pero... Te puede ayudar. ¿Cómo terminó acá? ¿Qué onda cuál es esta entrada en escena, men? ¿Será que el poder de ella lo trajo hasta...? Ok. Veamos el opening. Ya me gusta lo que escucho. Mientras podamos mantener una solidez o calidad de animación a la primera temporada, yo no tendría problemas. Realmente, gente. No es que fue nada... Nada súper épico en cuanto a animación, pero era sólida. En lo que hacía ahí. Oh, my God, Clem, ese traje. Y el mail le queda muy bien a Edelgard. ¡Oh, me gusta lo que veo en el opening! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué pasó allí? Ritmo particular, ¿no? Para el opening. Muy movido. Wow, ese fue un opening, señores. Solo espero que con 10 capítulos no adaptemos más de uno o dos volúmenes, realmente. Yes. Mejor forma de empezar, imposible. Yes, definitivamente. Buen énfasis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No es la primera vez que lo harían? ¡Ja, ja! Muy pacífico. Casi que es una flag. Bueno, tiene sentido la recapitulación, si bien yo no la necesito. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy de acuerdo, Gerard. Más atrevida, Rem, ¿eh? ¿Dónde estamos, por cierto? ¿O que estamos afuera de la ciudad para probar? ¡Oh! ¿Cierto que nunca lo hicimos? ¿Es una skill que ya tenías o uno que estás inventando? ¿Es una skill que ya tenías o uno que estás inventando? Y podemos mantenerlo a flote. ¿Qué? ¿Cuándo lo vimos antes habrá caído volando y cayó justo en medio de eso, no? Tiene que ser ese el caso. ¿Alguien dijo Elytra? ¡Arregloco! ¡Oh, wait! ¿Existirá tal lugar? ¡Oh! ¿En pleno día sucedía eso? ¡Oh, wait! ¿Rem no lo ve? Ok, ok, ok. ¡Qué poco que dura el volante! ¡Oh, qué caída! Pero... Y para ella es una entrada heroica. ¡No! ¡Oh! ¡Es! ¡No, querida! ¡Deablo, acláralo, por favor! Por cierto, wow. ¡Santo ángulo! ¡Santo ángulo! ¡Oh! ¿No te habías dado cuenta? Ok, no. No se había dado cuenta. A mí no me molesta. ¡Arregloco! Ven, acláralo, vale entendido. Ven, acláralo, por favor, antes de que sea muy tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo fue casualidad, querida. Ven, dejémoslo ahí. ¡Oh! Receta. Regale. Dablas. Regale. Oh, simplemente te mandaron ¿Quién es ese tal? Oh, lo de antes Pero Oh Oh, ok, ok, ok Por eso fueron dos Ahora sí, ataque épico por favor, men Lol, todo este sombreado que le ponen a Drede para que después en el Blu-ray se vea mejor es horrendo ¿Viste que se vieron levemente oscuras tomas previas? Oh ¿Ven tu mano? ¿Cuándo no? Siempre tan entrevida y moviéndose por su cuenta Eh, lo que tenga de mala Ah, ah, ah Oh Moncturus Creepy Ah, ah Oh Hace frío para estar así Es la segunda vez que congelamos este bosque Igual Esta persona o alguien cercano a ella va a volver a molestarnos Eh Men Va a ser tarde para cuando lo aclaremos Ah Que casualidad, justo cae inconsciente en ese momento Oh Ok, ok Me había olvidado de ella por completo ¿Cuál es la segunda vez que congelamos este bosque 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 que congelamos Es muy secreto Eso ya a esta altura ¿Por qué? Oh, religión Piel Oh, Dios Buena mano, Rem Ok Ese tipo de creencia Dejémosle ahí Oh, tiempo sin verte Me encanta su nuevo traje Es muy tierno Oh Estás full made No que me disguste No Oh, yes Simplemente decir que no lo sos Ok, pero vas a seguir creyendo que sos Dios ¿Por qué brillas tanto mujer? Oh, suena importante ¿Por qué te mandaron ¿Por qué te mandaron a matar, básicamente? Eso mismo Ok, eso es un obstáculo para algún objetivo Oh, el de los openinges Ok Todo eso junto Por lo menos los motivos son Claros ¿No? 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 No No Pero No lo conoces todavía Ni siquiera sabes qué esperar No sé Demasiada confianza en alguien que No conoces todavía Obviamente vamos a tener que guiarla ¿Está? ¿Existe tal lugar aquí? O sea El tancho de Diablo Es el que vimos en el primer capítulo ¿No? Pre-ser enviado a este otro mundo Me gustaría ver Aparte de fanservice El lado vagas de Remillera Si me lo preguntas a mí Siempre las tienen que salvar Por eso Y de paso Y de paso Gracias asko Ok Vamos a calvar, ¿no? Si, ¿no? Ok, eso es una lástima, pero entiendo por qué Ok No sé qué tanto puede hacer ella, ¿no? En cuanto a defensa ¡Oh! Tiempo sin verte Muy probablemente haya problemas antes de que volvamos Oh, me había olvidado este tipo No sé qué tanto puede hacer Oh ¿Estás reforzando su arco? Bueno, hablando de conseguir un power-up fácil Bueno, espero que la volvamos a ver pronto Bueno, el comienzo de un viaje ¿Qué obstáculos tendremos? ¿Esa es la ciudad en cuestión? No se ve amigable eso Sea quien sea, ¿no? La persona en cuestión Bueno, gente Oh, wait, esperen Alguien me había dicho Que si no quería ver el preview que no lo vea Pero que había una ilustración al final del capítulo Como para que lo tengan en cuenta ¡Oh! Uniforme escolar Me gusta lo que veo ahí Bueno, gente Es bueno ver el fanservice de vuelta Esperemos que puedan mantener Esta calidad de fanservice durante toda la temporada Y Muchos de los personajes Probablemente malvados Que todavía no vimos que están en el opening Me preocupan Porque ya tuvimos En la primera temporada Un villano del tipo Ya saben El hermano de Yera Bastante violín Bastante Del tipo que está Del tipo de villano que está lleno en Sao ¿Vieron ese tipo de villano? El que Te agarra Te quiere hacer cosas Probablemente Te lava el cerebro Te quiere toquetear Etcétera, etcétera Me gustaría Que ese no sea el caso Realmente Dicho tipo Estereotipo de villanos Está muy sobreusado Si son Lo peor Que hay Aún con todo eso Amo Sao No me malentiendan Pero Reconozco sus Sus faltas Sus negativos En fin gente Sin Les gustó la reacción No olviden dejar un like Es todo por ahora Chau chau No olviden de darle al Thank you No olviden de darle al like